Oye eso, una gente desde que se monta en un avión, se cambia el nombre y habla diferente, yo no entiendo cómo es eso ¡Hola! ¡Heló! ¡Muchacha! ¡Charitín! Pero demás, ¿cuánto ha crecido? ¡Wow! Por esta mujer tiene quieta, y lo da así, sin pedirse a lo mejor ¿Y qué es lo que tú tienes con las nubias de América ahora? Mejor fíjate en esto que yo tengo, la nueva innovación, mi amor ¡Ay! ¡No me digas que volvió, no me digas que volvió! ¡Ay! ¡Que volvió el sol y la verdad! ¡Oh! ¿Cuánto tiempo sin venir a mi República Dominicana? al cuánto ha cambiado esto pero debamos se ha levantado hoy pero mira quién llegó charitín cuánto tiempo de los aguayos y chicha cuántos tiempos invertes bastante está muy linda muy buena moza buena moza nada más pero ese es mi defecto natural buena moza y perfecta mi amor o marca ahora yo me llamo las rubias de américa y vivo en el bron oye eso una gente desde que se monta en un avión se cambia el nombre y habla diferente yo no entiendo cómo es chicha aprovechando que vengo del bron trae unos cuantos regalitos déjame dártelo mira chicha yo te he dado unos cuantos regalitos porque tú eres muy especial para mí te traje esta vitamina son muy buenas son excelentes lo mejor que hay allá y esto es un jabón quita la raquilla quita toda la aplicación del cuerpo excelente esto es un cepillo es bien caro allá y muy costoso es muy bueno para un cepillarse la boca este es un desodorante este marca excelente lo mejor que hay me dieron a mí que ese desodorante te lo traerá así de regalo muy bueno este es una rasuradora esta rasuradora te despila solita tu dama te la pone y te hace así fue y ya entonces tú vienes del bronx de los eeuu y a mí lo que me trae todo esto disparate a chicha tú nunca cambia yo voy a seguir la ruta no te preocupes que cuando yo me vaya para los eeuu a nadie yo lo voy a traer disparate y Hola, hola, muchacha, charitín, hola, mamagallina, acabo de llegar de Erbón, ¿cuánto tiempo? Sí, bastante, bastante tiempo, está muy linda, sí, ay Dios, pero entra, ven, siéntate, charitín, cuéntame, ¿cómo te ha ido en Nueva York? Oh, ya yo no me llamo charitín, yo me llamo la rubia de América y vivo en Erbón, ¿Rubia de América? ¿Pero es lo mismo Erbón y Nueva York? ¿Y tu niño, cómo está? Él está bien, por ahí está. Oh, yo traje regalos para todo, para todo, muchos regalos, muchos regalos a todos. Ay, gracias. Porque en Erbón está todo muy barato. Oh, le traje todo este regalo a mis niños, Dewa, espero que les guste. Sí, qué lindo está, ay, yo lo veo muy pequeño, sí. ¡Dewa! Para que se lo mira, déjame ver. Este es número ocho. Buenos días, dígame, mamá, ¿y quién es ella? Ella es una vecina, lo que pasa es que tú estabas muy pequeño cuando ella se fue para el Brom. Oh, el Brom. Ella te trajo esto. Wow, pero son de marca. Sí, pero no te sirve, mi amor, son de bebé, es que ella está muy chiquito, mira. Un poco pequeño, pero eso se le quita más suelo. Mira eso, mira eso, es un número ocho, mi amor, de ocho años, de ocho años, un niño de ocho años. Eso no importa. Pero Dewa, ¿cuánto ha crecido? Ay, sí, un poquito. Gracias por la ropa. Y el viejete, Juan, ¿cómo te concha? Yo le traje unos regalistas. Déjame, porque se prepara. Ah, míralo, ahí me están isqueando en un camión. ¡Juan! ¡Juan! Yo aquí arreglando este camión y mamá gallina quitándome tiempo. Dime, mamá gallina. ¡Oh, llegó la rubia de América! ¡Oh, y cómo tú sabes que yo soy la rubia de América! Porque yo te sigo en las redes. Tú estás linda, tú estás bella, tú estás mejor que antes. Ay, pero tú no cambias. Tú estás igualito. Yo te traje unos regalitos. Por fin, alguien me toma en cuenta. Mira lo que te traje. Este pantaloncito. Espero que te guste. Para ir a la piscina. Pero para ir juntos los dos. No, para que vayas tú solo. No, conmigo no. Mis intereses son otros. Mira este pantaloncillo. Muy bueno, de marca. Es curche. Y este. Son marcas. De marca Gas y O'Nervi. ¿Y lo mío para cuándo? Porque tú a todo el mundo le has traído regalos. Dime. Mire, yo le traje esto. Espero que le guste. Ay, gracias. Tan hermoso. Solo eso. Y estos vestidos. Son muy elegantes. Muy lindos. ¿Te eché ahí? Ay, sí. Muy caros, muy caros. Muy cotosos. Deba, papito lindo. Ven acá. Dígame, chicha. ¿Y qué te trajo la viajera a ti y a mamá gallina? A mamá le trajo pa' de vestido y a mí estos tenisitos. Y a ti. Y a mí todos esos baratos jales me trajo ella, mira. Pero, Deba, esos tenis no te sirven. A ti tú no estás viendo que soy chiquitico. Sí, esos tenis son de un niño de ocho años. Porque cuando ella se fue yo estaba chiquito. Yo voy para el zapatero a ver. Pero, mi amor, ¿cómo que para un zapatero? Teniendo tú una zapatera aquí que te arregle esos zapatos. No. Yo tengo un zapatero de confianza. Hablamos ahorita. Si me había dejado los zapatos, te los hago nuevo. Mamá gallinas, yo vine para que usted me preste adegua porque tengo que hacer una barria deligencia. Tengo que visitar a mi prima. Ay, pero tú cambiaste el acento ya. Imagínate que yo soy de República Dominicana. Oye, este, pasa un problema. Y es que la pastola de Débora está dañada. Oh, ¿y cuánto más o menos se lleva eso? Mucho dinero. ¿Ya que a usted le llama mucho dinero? Como seis mil pesos. No, yo tengo más que eso. Yo le voy a dar a usted como veinte mil pesos para que usted se la arregle la pastola. No. ¿Está de acuerdo? Sí, sí, veinte mil. Veinte mil es suficiente. No, solamente, no. Si tú quieres ayudar, solamente los seis. Ok, pero le voy a dar quince. Quince, ahí hay quince. Ahí hay quince. Dios, ¿me da apuro? No, no. Débora. 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 Mira, la rubia de América se desprendió de quince mil pesos para nosotros. Pero eso es para que tú arregles la pastola. Son seis mil solamente lo que se lleva la pastola. Lo otro, tú lo guardas allá para nosotros manejarnos, tú sabes, en cuanto a cosas que hayan faltado para la casa. Y ayudarle a ella, si ella necesita algo también, no hacer una comida también. Pero oye, tú vas a arreglar esa pastola. Toma el dinero. Claro, yo voy para el mecánico. No monte a chicha ahí. Oíste. Solamente para hacerle diligencia a ella y ayudarlo. Está bien. Ok. Vete. Dame un momentito que él va a arreglar la pastola. Es rápido, lo de, porque ya es una máquina, ya hay que instalarla. Ven para la casa. Ay, no me digas que volvió, no me digas que volvió. Ay, que volvió el sonido de la alegría. El sonido de la alegría, volvió. Ay, el sonido de la alegría. Debal. Para ti ahí, mi amor. Pero ¿cómo tú vas a seguir de largo sabiendo que volvió el sonido de la alegría? No, no, mi mamá me dijo a mí que no la monte a usted. Ah, pero mamá gallina cogió lo de la competencia en serio. A ella le ha dado para mí. ¿Será que ella quiere que me interne en de la tristeza? Ay, mamá gallina, llegó mi transporte. Ay, sí, llegó Dewar ya. No se preocupe por cocinar. Ah. Porque vamos a comer por ahí y son muchas primas que hay que visitar. Oye, llévala donde quiera que ella quiera ir, ¿oíste? Tú sabes, ¿oíste? Dewar. Dewar, acuérdate que ella fue que arregla para sola. Donde quiera que ella te diga, tú vas a ir, ¿oíste? Y no la deje botar. Sí, es una mujer insorbente. Tranquila, mami. Pero no puede hacer lo que yo estoy pensando de la viajera. Pero para yo estar más segura, déjame averiguar con mamá gallina. Oye, mamá gallina. ¿Por qué tú me prohíbe que me monte en la pasola de Dewar y le permite que monte la viajera que llegó hoy? ¿Qué es lo que está pasando? A ti se te olvida de la competencia que tú perdiste y yo no tengo que darte explicación de Dewar. ¿Oíste? Porque ¿quién eres tú? Papelera. Mira, ni siquiera me mira porque anda con la rubia de América. Dewar, ven acá. ¿Y para dónde tú vas ahora? Yo voy con el mato a comprarle un aguacate a la rubia de América. ¿Y qué es lo que tú tienes con la rubia de América ahora? Mejor fíjate en esto que yo tengo, la nueva innovación, mi amor. Se le ven bien, pero la rubia tiene mucho piquete. Déjame ver a comprar esos aguacates. Mírale el caminadito. Él sabe que está bueno, por eso que él lo hace. Pero la rubia como que se está pasando. Mire, rubia, el aguacate. Oh, tú eres muy amable, Dewar. ¿Y tú no sabes por aquí por dónde venen comida buena? Yo le pregunto a mami. Ay, no, 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 no le diga, porque eso son cosas entre tú y yo. Esto se parece a Chicha. Oye, di que comparándome con Chicha, una rubia como yo, con este swing. Oh, ¿y tú eres la hija de Chicha, la más vieja? La hija de Chicha. Hasta a ti te confundí, mamá gallina. ¡Guau! Mira, aunque tú y yo hemos tenido varias diferencias. Tú te ves muy bien. Y te has quitado muchos años tú de encima con este nuevo look. Hasta parece viajera. ¡Ay! ¡Viajera! Yo te voy a hacer un cuento a ti ahora, mi amor. A mí nadie me va a atuyer. Yo espero que tú no hayas dicho esto por deuda, porque está bien que tú te veas bien y todo, pero deuda está en otro proyecto. Ah, pues tú eres una mamá papelera, por eso es que tú te vendes por tan pocas cosas. No importa que ella sea papelera, porque Edward es quien tiene la última palabra. ¡Dewart! Mira. Ahora sí, Chicha. No importa que ella sea papelera, porque Edward, ¡Dewart! Mira el rubio, el aguacate. Oh, tú eres muy amable, Edward. ¿Y por qué tú me prohíbe que yo me monte en la pasada, en la pasola? ¡Dewart! Dígame, mamá, ¿a mí qué es eso? Mira, ella se prendió de seis mil pesos, que yo le... 15 mil. ¿Y eso un cuarto de... Desde que una gente se monta en un avión, cambia el nombre, el nombre y la otra es... ¡Acción! Oh, y la familia. No, corta. Y el viejete Juan, el viejete. ¡Ay! Mamá gallina, yo vine para que usted me preste a Dewa, para hacer varias diligencias. ¡Ay! Lo que pasa es que Edward... No me digas que volvió, no me digas que volvió, ¡ay! ¡No me digas que volvió, ay! ¡Ay! ¡Ay! Ah, pero mamá gallina ha cogido lo de la competencia en serio. Pues ella sí ha puesto, mami. Pa' mí... Ah, pero a mamá gallina le ha dado para mí. ¿Y será que ella quiere que me internen de la tristeza? ¡Ay! 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 ¡Ay!